bueno hoy vamos a aprender aquí a reparar este cautín o a rebobinar este cautín la bobina de 110 voltios lo vamos a poner a trabajar de 110 voltios en este caso no es de 12 voltios como el que el cautín que rebobinamos que le dejo el vídeo por aquí que lo rebobinamos a 112 voltios pero en esta ocasión lo vamos a dejar exactamente a 120 voltios este es lo que vamos a aprender aquí en este vídeo así que quédense hasta el final que vamos a aprender algo nuevo bueno vamos a ver cómo en qué lado está roto ya lo hemos visto ya en varios vídeos cómo probar esto este cautín si está dañado te van identificando aquí ahí está marcando correctamente está marcando lo que quiere decir es que este lado está bueno el cautín todo esto todas las vueltas que están aquí tan buenas entonces resulta que este de aquí no funciona que es el que va por dentro del cautín entonces qué quiere decir si está de este lado aquí bueno hasta lo último del del devanado que tiene entonces en este caso hay que quitarle todas las vueltas y volver a rebobinarlo eso es lo que vamos a aprender aquí en este vídeo bueno vamos a tratar de rebobinarlo con cuidado vamos a enrollar este alambre en algo que que lo podamos reutilizar otra vez este no va a servir este alambre no va a servir para volver a rebobinar el cautín bueno vamos a ver vamos a ver vamos a agarrar el mismo alambre de micro en el que le quitamos al cautín y lo vamos a enrollar le vamos a dar una vuelta aquí ustedes van a ver cómo es que van a hacer esto vamos a dar una vuelta vamos a poner aquí en este lado del cautín y le vamos a dar unas 10 vueltas 20 vueltas y aquí comenzamos a rebobinarlo aquí con mucho con mucha paciencia para esto te hay que tener mucha paciencia y tratar de que no no haga contacto una vuelta con otra con otra vuelta y 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 Gracias por ver el video. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos aquí, le damos varias vueltas aquí a este alambre, a este que está aquí, vamos a ver como lo vamos a pasar para aquel lado, varias vueltas, lo vamos a ver aquí así. Gracias. 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 Bueno, aquí vamos a probar a ver si tiene continuidad, vamos a probarlo con el cautín, a ver como nos quedó, probar la continuidad. Ahí tiene continuidad, y aquí ya no debería de calentar ya, vamos a proceder ahora a hacer el segundo recubrimiento, para que no haga contacto aquí con esto. Gracias. 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 Bueno, aquí estamos probando ya el cautín, como lo ven, está botando humo, y bueno, eso ya es normal ya que bote humo. vamos a probarlo, por lo que es el recubrimiento que tiene, y vamos a esperar un momento a ver como derrite el estaño, bueno, creo que ya está calentando lo suficiente, como lo ven, está derritiendo muy bien, y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que se suscriban a este canal, y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que se suscriban a este canal. Gracias. Gracias.